Quisiera ir mi juguito, pero nadie me lo va a comprar Quisiera tomar juguito ahorita, ya sobra de juguito Pero nadie quiere ir, me va a tocar que ir a mi Sin pisto, sin nada, ver a quien me regala jugo Así que todo yo, todo yo, voy a ir a comprar mi jugo Ojalá que me preste mi dinero ¿Qué tal niño? Dígale a su mamá si no tiene Dios que chale que me preste Que quiero comer mi juguito, que quiero un juguito y ya sobra de juguito y no tengo dinero Dígale por favor ¿Qué pasó mi hijito? Ay, me lo regala Muchas gracias mi hijito, voy a ir a comprar mi jugo y ahí le voy a traer Llevo mis 10 quetzalitos, voy a comprar mis juguitos Yo tengo mucha agua Voy a ir a comprar mi juguito Voy a ir por gastar y me voy a peor Aquí está Gracias Gracias Me voy a ir a comprar mi juguito y ya voy a comprar mi juguito Ya vine con mi juguito y ya vine con mi juguito Vamos a tomar juguito, vamos a tomar juguito Vamos a tomar juguito, vamos a tomar juguito No le voy a ir a comprar juguito Vamos a tomar juguito Ahí nomás, ahí nomás Gracias por ver el video